Adelante vamos todos, caminando, viendo al frente, por un mejor futuro, para todo el salvador. Vamos adelante, de la mano de nuestra gente. Somos dos pueblos con una historia larga, con una historia enorme. Y además de esa historia nos unen compromisos, compromisos de trabajar por nuestros pueblos, ayudarnos mutuamente y salir adelante. Yo también, mi presencia acá es una muestra de voluntad, de confianza y de certeza. De certeza que vamos a seguir profundizando las relaciones de amistad, de cooperación, de hermandad entre El Salvador y Estados Unidos. De la mano de nuestra gente, un paso más de esperanza. Salvador Presidente, adelante. Vamos adelante, de la mano de nuestra gente. Un paso más de esperanza. Salvador Presidente, adelante. Salvador Presidente. Salvador Presidente. Salvador Presidente. Gracias por ver el video.